Yeah, desde la calle pa' la calle, de mi barrio el Antenormijón Todo principio tiene su final, yo sé que la muerte un día me va a llegar Y no saben de lo que yo soy capaz, muchos me quieren tumbar Pero yo no me voy a dejar, muchos dicen que yo no tengo talento A mí no me importa que a mí me digan eso Yo no hago caso a la crítica de los pendejos Yo no me vendo por unos pesos, para que entiendan estos pinches levas A mí no me interesa la cosa que inventan de mí o lo que piensan La crítica me la quito de mi cabeza Todo principio tiene su final, yo sé que la muerte un día me va a llegar Y no saben de lo que yo soy capaz, muchos me quieren tumbar Pero yo no me voy a dejar, diciendo que son los que no son Pinche huercos mentirosos y con, fumando la hierba en el callejón Si te entras a la calle se andas de soplón Diciendo que son los que no son Pinche huercos mentirosos y con, fumando la hierba en el callejón Si te entras a la calle se andas de soplón Como la ACA, nadie me aplaca, protegido por Dios y también por mi santa Por la noche me cuida mi flaca, seguimos matando a la rata Esto es Clan Récord, el chino cortés Un saludo para toda mi familia, los monguía cortés Y un saludo para mis homies del barrio